Cuba Información A 43 años del golpe de estado en Chile, las comparaciones con la situación en Venezuela son inevitables porque la guerra de los medios de comunicación, la guerra económica también que soportó el gobierno de la Unidad Popular y el presidente Allende en aquellos años, en los años, principio de los años 70, es muy parecido, la situación es muy similar a la que vive Venezuela en estos momentos. El nieto de Salvador Allende, el médico chileno formado y que vive además en Caracas, Pablo Sepúlveda Allende, hablaba de esto precisamente en Telesur hace unos días y hablaba de la campaña mediática y de la deformación de la imagen en los medios de comunicación, de la figura del presidente Allende en aquellos años, a pesar de que ahora es presentado por algunos medios de comunicación casi como una especie de santo demócrata, cuando en aquel momento, en los momentos en que se tomaban medidas revolucionarias, en aquel Chile de 1971, 72, 73, Allende era otro demonio, para los grandes medios de comunicación especialmente los de Chile. Bueno, pues las comparaciones son inevitables y ahora en Venezuela se vive una situación muy similar en los días en que el gobierno de Venezuela es anfitrión de la cumbre del movimiento de no alineados, la oposición venezolana que trata de boicotearla, la gran prensa internacional que también trata de aprovechar la situación para hacer su campaña mediática. Leemos en el ABC ese medio de comunicación de la ultraderecha española a través de su corresponsal en Caracas, Ludmila Vinogradov, leemos un titular, Maduro utiliza la cumbre de los no alineados para lavar su imagen. Y bueno, pues una serie de improperios aquí en contra de Venezuela en torno a la organización de esta cumbre de no alineados. Vamos a conversar sobre todo esto con Ivana Belén Ruiz. Buenas noches. Buenas noches, José. Sí, la verdad es que las comparativas son inevitables. Por una parte se siguen las mismas tácticas de aquellos momentos, pero incluso con tecnologías renovadas, podríamos decir con el peso que tiene la guerra mediática, que en estos tiempos ha adquirido muchísima fuerza y sobre todo en el caso de Venezuela. Incluso a modo cómico, pero hemos asistido en el caso de la campaña política en España a noticias diarias de lo que ocurría en Venezuela también como estrategia política dentro de este estado. Por lo tanto, yo creo que también el papel de los medios de comunicación es como un plus a todas las tácticas que se utilizaron en el caso de Chile. Pero yéndonos a aquellas tácticas concretas, como eran el control de los alimentos, el control de la propia población, las tácticas de acaparamiento y por lo tanto de desabastecimiento, son nuevamente utilizadas en el caso de Venezuela por las grandes superficies y esos poderes del país. También así, el propio bloqueo financiero contra el país y sobre todo la bajada de los ingresos por parte del petróleo, lo que ha tenido como una especie de doble filo muy complejo, es decir, ha tenido una incidencia muy fuerte dentro de la propia izquierda, incluso del continente y de los apoyos que podía haber recibido, que recibía la revolución bolivariana. Por este mismo hincapié que se hace con esa bajada de los ingresos por parte del petróleo, muchísimas fuerzas que habían apoyado a la revolución bolivariana van a decir que eso eran causas de no haber diversificado el rubro productivo extractivista. Pero claro, creo que eso también denota cuáles son las y la otra táctica que utiliza normalmente la derecha que es la desunión dentro de las propias fuerzas de la izquierda. Es decir, el hacer hincapié en esos matices de los que siempre la izquierda se ha enriquecido en realidad, pero en un momento como de oportunidad política que están creando las propias fuerzas de la derecha venezolana, lo único que está haciendo es generar un montón de ruido donde no lo hay, donde verdaderamente lo que habría que hacer es seguir para adelante con lo que se está haciendo toda la izquierda unida y apoyando cuál es el proceso, porque si no lo único que se va a dar es una caída en cadena como lamentablemente en otros países ya hemos visto. Es el caso de Argentina o el caso de Brasil, donde se dieron estas mismas circunstancias de maneras diferentes, pero también se aplicaron las mismas tácticas, porque lamentablemente a la derecha le ha servido históricamente estas tácticas, las sigue aprovechando porque nuestros errores siguen siendo los mismos y creo que eso es un toque de reflexión que nosotros mismos tendríamos que hacernos desde dentro. Por otro lado, creo que otra de las maneras en las que la derecha ha utilizado todo esto es que, como se dice normalmente, se juega en cancha local, es decir, las estructuras económicas y políticas del país están hechas desde una organización capitalista, por lo tanto, favorable a todas las fuerzas de la derecha, con lo cual, tienen la mitad del recorrido hecho y nosotros no. Y justamente, el partir de esa desigualdad y el unirle una serie de desuniones provoca mayores impactos cuando hay este tipo de contextos políticos. Y por otro lado, a mí sí que me gustaría rescatar una frase que dijo en su momento Hugo Chávez, también un poco en referencia a ese símil entre Allende y Maduro, en este caso, por las dos revoluciones, y es que él dijo que la revolución bolivariana era una revolución pacífica, pero armada. Y eso creo que es muy importante porque marca un poco cuál es el tono de ambas revoluciones, porque sí, aunque los dos hayan llegado al poder por parte de los votos, algo insólito en el caso de Allende, porque nunca se había dado, tiene unos elementos muy interesantes de tener en cuenta, sobre todo, por cómo ha de producirse ese cambio. Así como en una revolución armada y abiertamente beligerante, el cambio es incluso estético, en el sentido de que se toman las armas y se toma el poder como si eso fuera algo simplemente material. En el caso de una revolución por los votos, se han de asentar una serie de procesos donde ni siquiera se toma el control. Es decir, los procesos electorales cada cuatro años te llevan a jugar en unas lógicas que un proceso de transformación, como es una revolución, son mucho más largas. Y de ahí que muchísimos de los cambios que la revolución bolivariana haya iniciado no hayan podido materializarse completamente, porque no se ha podido en algo tan simple como que no ha habido tiempo para ello. Pero eso es una de las fases que la derecha utiliza para desunir a la izquierda y ahí hay uno de los grandes peligros. Bueno, estos días es la cumbre del movimiento de países no alineados, 120 delegaciones de países de eso que se llamó en su día, que el geógrafo Sabi, el geógrafo francés, se llamó el tercer mundo, los países que salían del proceso de descolonización, uniéndose a los que ya se habían independizado cien años antes. Bueno, ese tercer gran polo de poder del mundo está concentrado en Margarita, es decir, en Venezuela, e indudablemente será un espaldarazo político, diplomático, para Venezuela, porque Venezuela cumple un papel en el mundo desde hace 15 años muy distinto al papel de Lacayo que cumplía antes de la llegada de la revolución bolivariana, un movimiento de países no alineados, donde Cuba ha jugado un papel histórico, fundamental a través de Fidel, fundamentalmente, la figura de Fidel supuso un revulsivo y una de las grandes figuras del movimiento de países no alineados. ¿No, Lázaro? Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía. Efectivamente, está próximo a comenzar en la República Bolivariana de Venezuela la decimoséctima cumbre del movimiento de países no alineados que nunca posiblemente siempre son importantes, siempre tienen una trascendencia y un impacto a nivel internacional hay que tener en cuenta que es el segundo foro más importante después de la Asamblea General de Naciones Unidas y se celebra en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? que en los momentos en que arrecia la cometida de la derecha y de los sectores oligárquicos no solo de Venezuela sino de América Latina al calor de las políticas injerencistas y desestabilizadoras que impulsan desde Washington pues este es un evento trascendental. Un evento trascendental y viento señalado la gigantesca figura y el huracán político que significó y significa porque su pensamiento está vigente, su idea está vigente el compañero Fidel. Hay que reconocerlo que ha sido uno de los paradigmas importantes del decursar de estas cumbres de movimientos de países no alineados junto con los históricos aquello Nasser, Cruma, en fin. Tito, el presidente de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Es un evento donde se podrá ver, articular también estrategias para enfrentar esta cometida de la derecha contra los procesos populares con carácter revolucionario como en el caso de la República Bolivariana de Venezuela que tiene lugar y que se ha convertido en objetivo digamos predilecto de todas las fuerzas reaccionarias impulsadas por el imperialismo norteamericano en la región. Es importante lo que se discuta allí, todos los análisis, los debates que se originen y las intervenciones desde luego de los presidentes de los países del ALBA y de los países del mal llamado Terce Mundo como tú decías, porque no cabe duda de que es necesario reactivar la lucha de los pueblos en aras de conservar en unos casos la independencia y esa lucha permanente contra ese monstruo que pretende seguir dominando neocolonizando y colonizando pueblos enteros para su beneficio con el dominio de los mercados el dominio de los recursos gigantescos recursos naturales como lo tiene no solo la República Bolivariana de Venezuela sino América Latina y el Caribe que es una región que tiene una gran reserva en recursos no solo energéticos no fósiles sino también en biodiversidad en agua en electricidad en madera etc. Entonces lo que se trata en la cumbre va a ser muy importante muy bien que haya destacado la figura de Fidel que no se puede hablar de movimiento de países no alineados si no se menciona Fidel y desde luego la reacción la derecha y toda la oligarquía venezolana al servicio de los intereses de Washington pues han tratado de torpedear el éxito de esta cumbre pero como la fuerza yo creo de la razón la fuerza de las ideas pues conjurarán todos los malévolos propósitos pudiéramos decir de toda esta fauna que sencillamente son peones serviles de las políticas injerencistas de los Estados Unidos una perla de esta fauna Henry Ramos Ayub el presidente de la Asamblea Nacional decía que esta organización tercer mundista el movimiento de no alineados ya estaba moribunda y Maduro intenta resucitarla para lavarse la cara es inútil e innecesario el movimiento bueno pues son estas cosas que dice la oposición venezolana ante un evento que indudablemente va a servir para dar una visibilidad y una importancia a la que tiene a Venezuela en el mundo estamos también con Reinaldo Castro compañero venezolano que también tiene sus propias reflexiones sobre este momento que pasa a Venezuela y sobre bueno la guerra mediática que sufre pues sí José pues como decía Lázaro anteriormente Venezuela es un epicentro actualmente de muchos conflictos de guerra asimétrica que ha tenido Washington en contra de nuestro pueblo venezolano día a día haciendo desabestecimiento en los productos alimenticios igual que como al inicio del programa dijimos Allende las similitudes pues totalmente iguales si vamos a los tiempos de 43 años atrás si no mal no recuerdo al 2016 siguen haciendo lo mismo actualmente la política del presidente Maduro se ha venido es en ayudar al pueblo como bien lo dice ahora también la cumbre que como es un epicentro como lo dije anteriormente para la paz la unión de las naciones y la no intervención de países bélicos como son los Estados Unidos y entre otros países europeos que también están involucrados en lo mismo y dentro de todo esperemos que esta cumbre sirva para que el mundo entero vea lo que realmente sucede en Venezuela y no todo lo que pasa en los medios comunicacionales de Europa o de los Estados Unidos o de aquí de América Latina que dicen cualquier cantidad de improperios en contra de Venezuela y su presidente que legítimamente fue electo por el pueblo precisamente bueno volviendo a Ramos Ayub es decir a este líder opositor que de alguna manera se retrata como fiel servidor de las potencias del mundo dicen esta comparsa de países se reunirá en la isla Margarita para declarar la guerra al capitalismo a Estados Unidos a la Comunión Europea a los países desarrollados y decir que la causa de todos nuestros infortunios se debe a que hay países ricos que no